Y show de la familia Vercomat, señor a señor, del 19 al 29 de febrero, los mejores precios. La verdad que en esta ocasión queremos invitarlos a este gran evento de familia Vercomat, que es nuestro show de la cerámica, el cual arrancó el día 19 de febrero y se va a extender hasta el día 29 de febrero, hasta el último día del mes. Y decimos el gran show, ya que incluye una de nuestras categorías principales. Todo lo que sería cerámicas de interiores, cerámicas de exteriores, revestimientos, porcelanatos, adhesivos, pastinas, decorados. Vas a venir, te los vas a encontrar acá con descuentos que van hasta un 50% o con productos que vas a ver, cerámicas que tenemos desde los 3.000 pesos el metro cuadrado. Invitamos a todos nuestros clientes justamente a conocer, ya que no solo ofrecemos esto, sino que también tenemos todos los materiales necesarios desde el inicio hasta la culminación de la obra. Y también adherido a este evento tenemos todo el mes de febrero importantes descuentos y promociones en todo lo que sería el rubro de herramientas eléctricas, donde vas a encontrar amoladoras, taladros, destornilladoras y todas las herramientas necesarias también para poder utilizarla en una obra. Tenemos todas las formas de pagos habilitadas, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, vas a encontrar descuentos de forma de contado en efectivo, pero también ante esta situación, si ya las tarjetas están un poco agotadas, comentarte que solo con el DNI, con una aprobación rápida e inmediata, puedes llevarte todos los materiales que necesites con nuestro préstamo de la casa. ¿Qué sería? Vas a llevarte todos los materiales en cuotas fijas y en pesos. Y también si ya las tarjetas están liquidadas, comentarte que tenemos un nuevo producto que es nuestro préstamo de la casa en efectivo, en donde lo vas a poder utilizar en donde y como quieras. Contamos con el asesoramiento profesional de todo nuestro equipo de venta, el cual está dispuesto a venir y que si tenés dudas de cuántos metros necesitas para aprovechar de estas promociones, solo vengas con la medida que nosotros te vamos a asesorar. Tenemos como nuestro propio plan de ahorro, lo que es nuestro plan de acopio, que es el plan de acopio, que vos puedas venir, comprar tus materiales y nosotros te los resguardamos hasta un año y sin ningún tipo de costo adicional. Por ende, si necesitas llevarte los cerámicos y es una oportunidad en la cual vos podés resguardar en la casa, nosotros te guardamos los pegamentos y la pastina para que lo puedas usar de acá a un año hasta que inicies la obra. Mencionamos a todos nuestros clientes que en el caso de que si quedaron dudas, consulta con respecto a estas promociones, invitamos a conocer todo lo que te mencioné a través de nuestra página web www.familiavercomat.com como también a través de todas nuestras redes sociales de Instagram y Facebook en donde vas a poder ver, conocer y poder acceder también a comprar tus materiales. Y invitamos a nuestros clientes a conocer de estas promociones en todas nuestras sucursales de Familia Vercomat. Te esperamos en Avenida San Martín 1450, también te esperamos en Avenida 25 de Mayo y Calle 4 o desde donde te estoy hablando, desde Ruta 16, kilómetro 15,2, donde te vas a encontrar con el Corralón de Familia Vercomat, en donde también te esperamos en un horario amplio que atendemos de lunes a sábados de 8 a 20 horas de corrido para que no puedas perder de conocer estas promociones, como también los domingos, así como escuchas, domingos de 9 a 20 horas en horarios de corrido.